El hombre cuando se enamora es igualito como el yaguá Anda sin rumbo y sin destino Como a mí me tiene una guainita aquí en Azteca Chamecero ¡Al trono como zorrito! Señor Gandínez y letiled by Rosito Gil ¡Nos de fórmula con un don Juan Rafael! Con un familia que esa Ventasa Hay que contarse bien, hay que contarse bien ¡Muy gran grada! A no me aguanta la sombra Cuanto barグay las fosas, rah ¡Vamos! ¡Vamos, váyamá! ¡Vamos! ¡Vamos, váyamá, váyamá, váyamá! ¡Gracias! ¡Gracias! Chau, chau, chau Y los aplausos Se va o quieren algunos más